¡Hola! Bienvenidos familia Keto nuevamente el día de hoy y si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. Aquí estamos aprendiendo recetas bajas en carbohidratos para nuestro estilo de vida cetogénico y el día de hoy voy a estar preparando el pastel para celebrar el día del padre mañana, hoy es sabadito, pero lo voy a preparar desde hoy, lo voy a poner en el refrigerador porque mañana esté fresquecito y listo para comer. Así que vámonos a preparar nuestro pastel Keto. ¡Ah, de pasadita! Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y también ser parte de esta familia Keto. Y bueno, yo aquí tengo ya todos mis ingredientes. Les voy a ir mencionando lo que voy a ir ocupando. Es la misma receta que utilicé para mi pastel de cumpleaños. Me encanta este pan porque queda muy mojadito, muy, muy rico. Así que vamos a comenzar nuestra receta. Yo ya tengo aquí mi molde. Este es de 10 pulgadas. Es el que utilizo regularmente. Y ya lo tengo engrasado con aceite de coco, manteca de coco. Y tengo aquí media taza de crema agria, Sour Cream. Y vamos a agregar media taza de mantequilla derretida. Vamos a mezclar. Voy a agregar dos cucharadas de extracto de ron para que nuestro pastel nos quede envinado. Ay, me imagino cómo va a saber este pastel. Les decía la vez pasada que podemos utilizar cualquier sabor de extracto para darle el sabor que queramos a nuestro pastel. Esta receta de verdad está deliciosa. Entonces, dos cucharadas de ron. Repemos. Vamos a ir agregando uno a uno el huevo. Son tres. Ay, huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. Qué huele. Nunca compworkamos. Ay, 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 ay. Mayer pocaada jam break it all. Ay, megu. vamos a agregar media taza de eritritol y mezclamos bien tengo aquí una taza y un cuarto de harina de almendra y dos cucharadas y media de polvo para hornear lo vamos a revolver y lo vamos a agregar poco a poco a nuestra mezcla ya tengo lista mi mezcla y la voy a vaciar en un molde ya tengo el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit y esto va a ir al horno entre 30 y 40 minutos ahorita que salga les digo exactamente cuánto lo dejé en mi horno recuerden siempre checarlo con un palillo todo depende de tu horno y les cuento también que voy a hacer otra mezcla exactamente igual porque voy a hacer dos pasteles y los voy a empalmar para que nos quede más grande así que los veo en un rato y en lo que está nuestro pastel horneándose vamos a hacer lo que le vamos a poner de betún que va a ser dos barritas estoy usando este de queso crema de 8 onzas cada una estoy usando dos porque van a ser dos pasteles empalmados y quiero ponerle un poquito en medio entonces por eso vamos a hacer dos a temperatura ambiente para que lo puedas mezclar muy bien y pues como saben yo no soy profesional en esto en repostería así que yo utilizo pues lo que tengo a la mano para poder mezclar y todo esto ya me iré comprando utensilios vamos a poner vainilla quería ponerle ron pero la verdad se me hace mucho ponerle ron al betún y ron al pan entonces nada más para que tenga un toquecito de saborcito le vamos a poner la vainilla y yo tengo una taza de eritritol le voy a poner como tres cuartos de taza y luego lo voy a probar porque esta medida pues es la primera vez que la hago vamos a ver qué tal queda si le hace falta pues le agregamos toda la taza en el otro pastel que hice pues era media taza porque estaba utilizando nada más 12 onzas creo de queso crema y pues era menos eritritol así que vamos a mezclar muy muy bien y luego lo probamos ya estuvo mi mezcla me estuve revolviendo a que se incorporaran todos los ingredientes ya la probé y para mi gusto está muy bien de endulzante así que pues ya está lista la vamos a reservar hasta que estén nuestros pasteles y ya estén fríos y todo para decorar saben que ya saqué el otro pastel y voy a poner el otro y se quedó pegado un poquito del centro entonces para que no se nos pegue y aquí lo tengo con el aceite de coco la manteca de coco y le vamos a espolvorear un poquito de harina de almendra y esto es lo que vamos a hacer para que al momento de desmontarlo no se pegue se te va a tirar al hacer esto entonces trata de hacerlo en el lavabo entonces así nos va a quedar aquí falta poquito, lo relleno y ya con esto nos va a ayudar a que se desmonte muy muy bien bueno aquí tengo ya mi pastel el primero ya le puse el queso crema y este ya estuvo enfriándose por 15 minutos miren este nos salió enterito por la harina de almendra que le pusimos entonces la vamos a empalmar y a decorar ya tenemos nuestro pastel con todo el betún y ahora vamos a decorar con nuez es nuez en corazón que lo voy a poner arriba y esta es nuez triturada vamos a ver ¿me quieren ayudar? ¿ponería el medio? así en el salón vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no ¡Gracias! 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 Ocupé como, ¿qué sería? Una media taza de... de nuez entera y como una taza de... de nuez picada. Miren todo el tiradero que hice. Pero ya está listo nuestro pastel de ron. ¡Ay, qué rico! Y ya estuvo listo nuestro pastel. Lo vamos a poner en el refrigerador y hasta mañana lo vamos a probar. Ya les contaré, pero cuando estuvo el pan, lo probé y está delicioso. Así que, de mañana que mi esposo lo palta, pues, les dejamos saber. bendiciones, que pasen un feliz día del padre. Muchas felicidades a todos los papás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!